Esperé y esperé en vano que tus manos de espuma recogieran mis velas, que tus ojos de océano acariciaran mi barca, que tus brazos robustos rodearan mi espalda y esos labios jugosos amarraran mi boca y olvidaran otras costas. Esperé y esperé en vano que tus manos se acercaran, que tus ojos me miraran, que tus brazos me envolvieran y tus labios suspiraran. Y en lo inútil de la espera comprendí que el oleaje hacia otra costa te lleva. ¡Gracias!